Bueno, mira, vamos a jugar como que estamos en guerra. ¿Estás poniendo atención? Yo te voy a hablar, vos sos mi cabo, yo soy el colonel. Saludos mi cabo. Ahí estamos, estamos bien. Bueno, mira, vamos a hacer que por aquel lado de allá es la frontera. Y vamos a disparar a todo lo que se cruce. A todo. Todo lo que se mueva. Todo. Todo, perro, gato, gallina, pájaro, hasta si una culebra se cruza, disparemos. Porque nadie sabe, puede ser una bomba. ¿Me estás entendiendo? Ok. ¡Tira hasta el suelo! Vamos a disparar. Se acerca al enemigo, se acerca al enemigo. Se va, se aleja más un poquito al enemigo. Por ahí viene, por ahí viene, dispara. Tira hasta el suelo, tira hasta el suelo, tira hasta el suelo. Eso, eso, eso. ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme, por atrás, por atrás, por atrás! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! No, 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 por delante. Dale, dale, dispara, dispara. ¡Uy, un enemigo! ¡Uy! Y luego, vos, ¿qué venía? ¿Ah? ¿Jugando vos aquí haciendo una chavacanada? Porque no te das cuenta lo que está pasando allá, pues, en otro país. Dicen que están en guerra, dicen. ¿De los de Rusia con Ucrania? Sí, ese país. Sí, se me di cuenta. ¿Y qué tal haces ustedes? Este, jugando vos. No es que nosotros jugamos Free Fire. Y como hay AGB macizo, ¿va? Queremos hacer aquí la prueba. ¿Por qué le habías llamado para que jugara con los dos? ¿No vino cambiado? Pues, si quiere, yo tengo ahí otro uniforme. No, joder, que es increíble que ustedes estén haciendo chistes de algo tan delicado, ¿no? Ya vino este man a hablar paja ahora. ¿No te alegras porque nosotros estamos felices jugando, vos? No, loco, al contrario, me da vergüenza ver que ustedes estén haciendo bromas de algo tan delicado. Ustedes saben cuánta gente inocente está muriendo por esa guerra y ustedes aquí de maje haciendo bromas de mal gusto. Pero eso es en otro lado, maje, eso no es allá en los países de nosotros, es en otro lado, que no llega hasta acá. Y eso qué tiene que ver, pero está mal, mira. ¿No han visto los niños que salen ahí tirados, llorando, golpeados? Señores, ya de edad, todos maltratados, buscando dónde resuviarse, abandonando su casa, su país. Porque vos no sabes lo triste que es estar dormido y que pase una explosión de esas. Y ustedes aquí como maje, tranquilos, haciendo burlas de ese tipo de cosas. Nada más es para hacer un poco de diversión, vos, por si alguien no graba y lo es viral, pues. Uno no hace diversiones con algo tan delicado, loco, donde está sufriendo mucha gente por pendejada, por avaricia, por quererse demostrar que uno es más fuerte que otro. Cuando verdaderamente eso no tiene nada que ver. Mira, esas dos personas que son las que están al frente dando órdenes, men, están tranquilos en sus casas. Y los pobres inocentes son los que están dando la vida al frente de batalla. Y ustedes aquí riéndose, relajados, a veces te están hincados ahí en el cuarto de tu casa, pidiéndole a Dios que detenga eso, que en el mundo debemos de proveer la paz y el amor y no la pelea. Ahí están ustedes como maje, como esa mierda jugando, vos. No, yo ya sé qué es lo que pasa. Vos que te maleaste porque no te invitamos a jugar, vos. No me prestaría para algo de eso yo. ¿En serio? No, no me prestaría, eso es algo delicado, loco, donde no se puedan hacer bromas con ese tipo de cosas. Mira, andate que te voy a disparar. Andate, retírate. No, es una pena, es una pena. Un compañero mío tiene un niño en la escuela, loco, y el maestro es el niño de física, es militar. Y el niño llegó llorando porque el maestro tuvo que irse allá y cuando se despidió del niño dice que el maestro le dijo que a lo mejor ya no lo volvería a ver. Y un niño con seis años llorando al darse cuenta de eso. Y ustedes, un par de viejos ya, están aquí de ridículo haciendo pendejadas con algo tan serio. No, hombre, loco, ahí siguen de maestro. Híjole, le disparamos, ok. No, pero fíjate que viéndolo bien, fíjate que este man tiene razón, loco. Porque no es posible que nosotros estemos aquí haciendo esta chavacanada y tal vez haya gente en este momento sufriendo, ¿me entiendes? Tiene razón en parte este man. Puchica, fíjate que este man se parece que fuera bruto, pero no, fíjate. No, no. Me movió el corazón, fíjate. Sí. ¿Sabes qué rey? Mejor ya no se llama. Ya no. ¿No guardemos las armas? Digamos vos. ¿Ah? No, no. ¿Para qué me fuiste a levantar, pues? No, yo era porque creí que íbamos a hacer algo macizo, pero mejor. Me dijiste que fuera a atacar el corta uñas. Sí, por si se cruzaba el enemigo, pero mejor vamos. Vamos. Nos vamos. Sí, vamos a ir a sembrar un palo ahorita. Veníte. Veníte.